Y es que no paran las afectaciones en esta subregión de Antioquia. A esta hora hay paso restringido en el sector La Huesera, en la troncal del Café. Aunque continúan los trabajos de remoción del derrumbe caído en las últimas horas, se prevé que sea retirado en su totalidad durante el fin de semana. El derrumbe se presenta a kilómetro y medio del municipio de Amagá. El panorama es desolador. Podemos ver los vehículos que se encuentran represados al lado y lado de la vía, lo que genera grandes pérdidas económicas para nuestro municipio y la subregión. Encarecimiento del transporte, de la canasta familiar, escasez de productos de primera necesidad. Por eso, alcaldes del suroeste piden que se tengan soluciones de raíz a un problema que está siendo reiterativo. Necesitamos soluciones prontas y rápidas, una solución definitiva que garantice la movilidad para el departamento del Chocó, para nuestro municipio de Titrí y para el suroeste antioqueño. Cada media hora será habilitado el paso en la huesera. COVID Pacific ya trabaja la remoción del derrumbe.